Sintonía con tu corazón, este día les traigo algo maravilloso, un horóscopo con grandes señales cósmicas para que te den la oportunidad especialmente de reflexionar si estás por tomar una gran decisión. Por eso vamos a dar inicio con el signo de Aries, en este movimiento planetario donde te sale el arcano de las vidas pasadas. Una carta donde aquí hay que hacerle un reconocimiento, una honra, escúchame bien, signo del elemento fuego, a una persona de tu familia. Si tú haces ante todo esa honra, pues no tienes por qué seguir repitiendo energéticamente lo que te está sucediendo aquí y ahora. Recuerda que en este presente es donde desarrollamos nuestro gran futuro. Debes vestirte de un color ocre, este color te hace colocar los pies en la tierra. Tauro, tu señal cósmica te sale el arcano del control. Este es un instante en donde ya llegó el momento de desapegarte de personas, de procesos, de cosas, donde realmente recuerda que cuando nos apegamos esto genera sufrimiento a un futuro inmediato. Hay que comenzar a soltar, debes comenzar a fluir. No te tome las cosas de forma personal ni vayas a crear conflictos con familiares o seres queridos. Debes vestirte de un color verde que te abre los caminos de la abundancia. Vamos ahora con el signo de Géminis y te sale el arcano de la soledad. Esta palabra, soledad, si la partimos por la mitad y la invertimos, representa la edad del sol. Momento de iluminación, de reconectarte en tu ser, de conocerte a ti mismo y de abrirte al máximo en todo lo que realmente te corresponde. ¿Por qué la víctima? ¿Por qué la queja? Es el momento ahora de comenzar a tomar una nueva conexión de tu parte espiritual. Hoy, signo de Géminis, vas a vestirte de un color amarillo. Vamos con el signo de Cáncer. Y te sale el arcano de la confianza. ¿Por qué últimamente, signo de Cáncer, estás tan desconfiado? Si simplemente tienes que confiar en ti mismo, debes comenzar a conectar, a ordenar y a reconocer todas esas buenas intenciones, esos buenos sentimientos y sobre todo, a ser coherente con tu verbo, porque a veces te metes tanto en tu caparazón que dejas de vivir. Vístete de un color blanco. Vamos con el signo de Leo. Y te sale el arcano del aislamiento. Aquí yo veo una tristeza, un dolor, hay una energía hasta de resentimiento o una energía donde simplemente yo te digo, ve a buscar para hacer terapia. Desahógate, límpiate energéticamente en cosas que dentro de ti mismo te puede estar llevando a resentimientos o rencores. Llega el momento de tu sanación. Lo que tengas que llorar, llóralo, pero ábrete al cambio. Vístete de un color blanco que te da unidad y un gran poder espiritual. Vamos con el signo de Virgo y te sale el arcano de ir despacio. En este momento, a veces, a paso lento, pero con pies seguros, se llega más lejos. A veces, por ir rápido, pierdes el disfrute y pierdes el conocer personas, escenarios, momentos y cosas maravillosas que en este instante te están sucediendo. Hoy, signo de Virgo, simplemente llama a aquellas personas que desde hace tiempo no ves y debes vestirte de un color rojo para activar la energía del éxito. Hoy contigo, signo de Libra, y me sale el arcano de ir más allá de la ilusión. Momento de quitarse máscaras, caretas, estructuras. Momento de una gran verdad y donde todas las cartas se colocarán sobre la mesa. Desde ahora, vas a tener la concepción de saber hacia dónde ir, qué hacer y qué decidir. Ya el tiempo se acabó y eres tú el que tienes que actuar. Vístete de un color morado para transmutar lo negativo en positivo. Vamos ahora con el signo de Escorpio y te sale el arcano de la comparación. En este instante, signo de Agua, signo enigmático y reservado del Zodíaco, tú no tienes por qué compararte con nada ni con nadie. Este es un momento en donde yo veo evolución y, sobre todo, de reconectar tu poder porque aquí hay una propuesta, un negocio, empleo o proyecto que se te va a estar otorgando próximamente. Lánzate, agradece y haz en su vida de vestirte de un color verde que te abre grandes caminos. Vamos con el signo de Sagitario. Y te sale el arcano del renacer. Has pasado por tres pruebas, procesos o ciclos alrededor de tu mundo y de tu vida donde ahora yo te invito a que vayas comenzando a colocar orden. Veo en esta carta de una persona, un familiar que a lo mejor lo tienes descuidado de hace mucho tiempo, no sabes, para que sanes y cierres este ciclo. Esto te va a traer abundancia y, sobre todo, mucha prosperidad. Debe vestirte de un color turquesa en este día. Vamos con el signo de Capricornio. Y me sale el arcano de la nueva visión. Una carta maravillosa porque ahora comienzas a conectar un poder espiritual. Y, sobre todo, hay una llamada, un encuentro, hay algo especial que va a estar sucediendo próximamente. Veo entrevistas, veo acuerdos y, sobre todo, conversaciones contundentes. Sobre todo, ahora donde tu palabra es profética. Debe vestirte de un color amarillo que te da independencia y liderazgo. Vamos con el signo de Acuario. Y te sale el arcano del maestro. Un guía, un maestro, un ser de luz comienza a inyectarte una fuerza cósmica y energética espectacular. En este momento no puedes estar desde el miedo. Simplemente libérate, abre tus alas hacia lo que tanto sueñas y, sobre todo, apuesta. Porque cuando tú apuestas e inviertes sobre cosas grandes, los resultados son extraordinarios. Debe vestirte de un color morado. Te ayuda a limpiar cualquier energía negativa. Y cierro con el signo de Pisces, donde tu señal cósmica te sale, el arcano de la conciencia. Actualmente te está llenando de un poder, de una energía, de una evolución y de una proyección, donde a donde llegas tienes una energía donde impactas. Y debes aprovechar este poder para que se te coloque en el lugar y se te coloque en el pedestal que tanto has querido. Veo evolución espiritual y un nuevo estudio que próximamente iniciarás. Debe vestirte de un color gris que te ayuda a canalizar tus emociones. Cerrando con estos 12 signos del Zodíaco, quiero invitarte al primer entrenamiento de prosperidad en conexión con el Feng Shui que editaré aquí en Ciudad de México. Allí seré tu maestro de luz para enseñarte Feng Shui, cambiar tu mente, sanar tu pasado y mucho más. Toda la información está en mis redes sociales, sígueme que desde mi amor yo te bendigo deseándote que diseñes tu grandiosa vida y te conectes en prosperidad.